El Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación firmó con la Organización de Estados Americanos un convenio para que los medios del Estado paraguayo y el medio OEA News puedan difundir e intercambiar información para ser replicados en los países de América. Las firmas fueron rubricadas por el secretario de la OEA, Luis Almagro, y el ministro del MITIC, Alejandro Peralta, en la sede de la OEA en Asunción, con el objetivo de impulsar la socialización de noticias positivas que suceden en el continente. Antes de la firma, Almagro destacó que la difusión de información a través de los medios de comunicación ayudará a posicionar los temas de la Agenda de Desarrollo de los países. Ser partícipe de la firma de este acuerdo es un punto esencial para temas prioritarios de nuestra agenda. Una agenda de desarrollo definitivamente necesita de la información, una agenda de desarrollo necesita de un vector sustancial que son las telecomunicaciones, una agenda de desarrollo necesita de tecnologías de punta en esta materia y necesita de la libertad de los ciudadanos. Y el instrumento que ustedes dan a los ciudadanos es fundamental, es crucial para el mejor desarrollo de la democracia, para la protección de los derechos humanos, para denunciar casos de corrupción, para denunciar temas ambientales. El ministro del MITIC expresó que desde los medios del Estado se buscará mostrar la cara positiva de Paraguay, dando a conocer las acciones de ciudadanos y gobierno mediante materiales elaborados por los medios públicos que estarán disponibles para el canal OEA News. Este es un convenio realmente que para nosotros significa un compromiso muy grande porque de alguna manera creamos un vínculo de intercambio de información entre el canal U, el informativo OEA News y todo lo que son los medios del Estado. Es muy importante en todo este esfuerzo que estamos poniendo para mostrar lo mejor del país en los medios del Estado, las mejores noticias, el Paraguay del esfuerzo, el Paraguay del trabajo. El acuerdo también fue firmado por la Unión Continental Latinoamericana de Uruguay, la Unión de Radiodifusores del Paraguay y el Centro de Estudios para el Desarrollo de las Telecomunicaciones y el Acceso a la Sociedad de la Información de América Latina, que también serán difusores de información en la región.